hola cómo están amigos de aura aventura pues les vamos a platicar nuestra experiencia estrenando cines en guadalajara nos trajimos a aura ahora donde venimos venimos hoy venimos al cine mira que está ahí enfrente y estos cines que vamos a platicarles como como es la experiencia están estrenaditos está nueve sitios se lo recomendamos mucho vamos a platicarles cuáles son las características este es el hard rock hotel guadalajara y enfrente se encuentra el cine es city cinemas aquí en guadalajara en frente del monumento de los cubos en el cruce de avenida vallarta y lazaro cárdenas vamos a comprar nuestros boletos y vamos a ver qué película vemos saludos ahora quiere ver la película de la princesa encantada si ya nos asignaron nuestros asientos y bueno este cine se llama confort ahorita van a ver por qué porque en especial las butacas son mucho más cómodas verdad son diferentes a las butacas normales bueno y bueno para ver dos horas una película con aura sofía si necesitamos la mayor comodidad ok bueno ahí están las carteleras la página web de cine de city cinemas es city cinemas punto com punto mx ok también tenemos la por cualquier muy bien bueno ya les platiqué algo y vamos a entrar ya a comprar nuestras palomitas y nos vamos a la sala bye bueno esta es la película que vamos a ver es animación ucraniana wow pues bueno también allá se hace muy buena animación la película se llama la princesa encantada esta es la sinopsis y es la película que vamos a ver hoy si la quieren ir a ver al rato les decimos qué tal qué tal está la película a ver a ver si les convence adiós bueno ya tenemos nuestros boletos y vamos a ver qué es lo que hay de comida acá hay una barra en donde hay muchas botanas de papitas cacahuates hay una cafetería frafu chino bueno esto es como para tener antojo de lo que sea y sacarnos el gusto y vamos a ir para este lado con aura para las clásicas palomitas ahora vamos por las palomitas guagua te vas a quedar sin palomitas bueno vamos para acá hola bienvenidos muy bien gracias ahora que vas a querer palomitas yo quiero palomitas con churros que quieres comer palomitas ya está muy listo con… con con uno… con poquitos papitas… a esta vural ya ok si no entendió? no Bueno, ya pedimos nuestro combo De palomitas Nachitos con queso Le vamos a poner alfalapeño Poquitos porque ahora no come Y refresco Y otro tip importante de este cine Es que Como está nuevo Hay poquita asistencia Y eso es súper bueno Para los que nos gusta venir Y que las salas estén prácticamente para nosotros Ahorita van a ver Y entre semana pues está súper cómodo el cine Oigan, me acabo de enterar Que con el ticket de compra Y con mi canastilla Y cajita Hay refil, hay refil de palomitas Así que esto va a ser Tremendo Muy bien Y película que vamos a ver Princesa Encantada Sala 6 Gracias 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 bueno está a punto de empezar la película pero les muestro como son las butacas son muy confortables tienen un área para borne los refrescos son de piel reclinables y las alas son de 60 personas bueno vamos a empezar a ver la película y le seguimos platicando ahora ¿te gustó la película? ¿de qué se trató? no sé ¿quién ganó la película? el príncipe ¿el príncipe? ¿y a quién venció? se robó a la princesa se robaron a la princesa bueno pues ya terminamos de ver la película y la verdad es que está muy cómodo este cine City Cinema ya les platicamos dónde están y si quieren venir ya saben están en la plaza donde está Hard Rock Guadalajara el hotel en frente de la glorieta de los Cuba bueno y un kit que tiene esta plaza es que se conecta el cine a través de esta puerta se conecta con la tienda y con el Hard Rock Hotel Guadalajara que está espectacular ya está abierto al público este es el restaurante ahí arriba está otro restaurante de hecho este es el bar temático tiene unos murales padrísimos unos murales dedicados a diferentes artistas que tú le puedes poner la cara que quieras ahí está por eso no tienen rostro esto nos explicaba un amigo que trabaja aquí no tiene rostro porque tú puedes poner a la persona que quieras y estas columnas que se disparan al cielo si se fijan rematan haciendo unas estrellas es la conexión que hay de las estrellas a la tierra estas dos columnas es lo que ejemplifican allá arriba se pueden poner conciertos y bueno esta es la biblioteca es una idea muy especial del Hard Rock Hotel ahí pueden ver algo de Memorial William próximamente aquí va a estar algo de Bob Dylan y bueno esta es la parte del lobby del Hard Rock Hotel que se encuentra conectado a los cines de City Cinemas y aquí está la boutique por si alguien quiere venir a comprarse algún detallito este es el Hard Rock bueno pues esperamos que les haya gustado conocer la Plaza Platea en Iconia aquí en Guadalajara y nos vemos en la próxima experiencia de Aura Aventura ¡Adiós!